El ingeniero Juan Carlos Cogui tiene un extenso currículo, estudió ingeniería en construcción en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, trabajó como ingeniero en la oficina ejecutora y actualmente se desempeña como profesor y miembro del Consejo Asesor del Instituto. Fue presidente y vicepresidente del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, en donde logró aportes importantes para los profesionales miembros. En el CEFIA es recordado por haber sido vicepresidente, contralor, director general y director alterno del Directorio Internacional de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADY. ¿Cuál ha sido su experiencia en el Instituto Tecnológico de Costa Rica? Bueno, mi principal aporte ha sido como retroalimentar a la institución, sobre todo a la carrera de ingeniería en construcción, en cuanto a lo que sucede en la calle, en la realidad de la ingeniería y del ingeniero en construcción, pues mediante mi trabajo como profesor, como docente, pues retroalimento a los estudiantes en ese aspecto. Mi función es una función teórica, real, digamos, buscando ese equilibrio que es fundamental para el aprendizaje de un ingeniero. Básicamente ese ha sido el principal aporte con el estudiantado, pero con la escuela en sí también ha sido importante la retroalimentación para fundamentar los cursos, o sea, los contenidos de los cursos que también estén acorde a la realidad, a lo que necesita el egresado, lo que necesita aprender para ir a llenar los vacíos que sean necesarios. ¿Cuál fue su labor en el CITEC y en la vicepresidencia del CEFIA? Ha sido una labor de equipo, ¿verdad? Yo diría que un grupo importante que nos metimos a obtener algunas metas que en ese momento afectaban a los egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces nuestra labor, la labor que hicimos ese grupo de personas, pues fue buscar un fundamento legal, técnico, de tal manera que nos fuera reconocido en nuestra proyección y poder ejercerla libremente de acuerdo a nuestras capacidades. Digamos, eso fue lo fundamental, tanto en el CITEC, porque de ahí tenía que nacer todo, y eso teníamos que hacerlo y trabajarlo hacia el Colegio Federal dentro de la Junta Directiva General para ahí convencer a los demás colegios de lo que estaba sucediendo, de las afectaciones que teníamos como egresados, ¿verdad? y lograr otros pasos como tratar de que se dieran asambleas de representantes, que también el tema, o sea que el tema fuera más allá de la Junta Directiva y intervinieran más profesionales en toda la problemática y ese era, digamos, nuestro objetivo en ese momento, es el logro. Al final, pues, todo sucedió como lo habíamos planeado, pero con grandes, con gran trabajo. No fue sencillo, pero sí, casi eso nos llevó como 15 años. ¿Qué consejo le da a los jóvenes colegiados? Lo que siempre yo comulgo, he comulgado como profesor, y uno de mis trabajos es incentivar los buenos valores, ¿verdad? De tal manera que por ahí debe empezar cualquier profesional, siendo honesto, honrado, dedicado, trabajar por lo que se le paga, ¿verdad? Entonces, yo empiezo siempre desde ahí, ¿verdad? Ser profesionales honestos, honrados, dedicados a la profesión principalmente, porque por ahí con los valores empieza, esa es la base fundamental del ingeniero. Ahora, luego, lógico, querer su trabajo, querer su profesión. Para mí, y yo siempre les hago ver que para mí la profesión es como un juego, o sea, lo disfruto. Entonces, esa es la recomendación, hay que disfrutarlo. Para disfrutarlo hay que trabajar, pero trabajar con gusto, ¿verdad? Haciendo las cosas bien y cada vez mejor. Los profesionales tienen que aportar ideas ahora. Sucede que hay mucha gente que espera que uno les diga las cosas para hacerlas. Pero no, el profesional actual y moderno debe de ser creativo, innovador, ¿verdad? Tratar de hacer las cosas diferentes, de una forma diferente, no como se sigue haciendo siempre, ¿verdad? O sea, eso para mí es fundamental. Y las universidades tienen que dirigir los profesionales en ese sentido, ¿verdad? Que hagan, que sean emprendedores. Esa es la palabra que es muy común ahora, que todo profesional tiene que ser emprendedor. Esperemos que por ahí vaya el enfoque de toda universidad, ¿verdad? Para que tengamos mejores profesionales. Y disminuir ese aspecto que a mí me duele, que es saber que hay profesionales que están cuestionados, ¿verdad? Esa parte me duele mucho, porque lamentablemente no lo aprenden en las universidades, sino lo aprenden en las calles. Y eso hay que irlo cambiando. Y eso hay que irlo tempos. Gracias.